y lo busque hasta debajo de la cama la mano voy encima porque me agobia con la sala hermosa me siento muy importante mucha luz palo de rosa como Lucía Méndez los años no pasan en baile les digo la verdad tengo una sesión ahorita de familia entonces solo dos minutitos de familia no, 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 tengo una sesión yo de mi rollo terapia entonces si les pido un favor Ana, ¿cómo estás tú mi amor? pero agarren la otra amor emocionalmente cuando hay amor en la familia las cabezas están digamos hay buena voluntad hay gente buena hay personas con una mente amorosa un alma buena con conciencia se pueden arreglar cuando ya los ven muy crazies ya no ya no se puede hacer nada con bandido estúl que acaba de terminar y ahora viene la nueva gira esa es mi mejor cantante ¿has podido hablar con tu papá Ana? ¿has podido hablar con tu papá? el 16 de mayo de abril de abril ya les avisamos la nueva gira Ana ¿cómo estás enfrentando esta parte legal que decidiste iniciar con Francisco? ¿cómo estás viviendo esta parte? voy viviendola solo por hoy como el dicho de los alcohólicos solo por hoy pero vamos bien con mucho amor y amor a mí misma que la verdad me he salido bien chida bien fregona bien trabajadora bandida bandida ¿cómo la haces? ¿cómo la haces? bandida claro Ana 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 Don Antero perdón ¿has podido hablar con Don Antero? eres una gran compositora ¿cómo está la relación con José Emilio? Ana Bárbara ¿ya pudieron arreglarse? me estoy tirando respecto a esto que están viviendo me dio la vida amén para todos bendiciones de verdad que los digo del corazón soy una mujer guerrera y mando bendición a quien me dio la vida y muy empoderada él dice que a José Emilio le tienes al otro ¿quieres al dinero? con José Emilio yo he podido hablar con él Ana muchas mujeres se siguen corren ya se cayó un güey no es difícil enfrentar toda esta parte mediática estoy en la colonia hasta que resfribo perdóname es difícil enfrentar toda esta parte mediática Ana tengo en este trabajo 30 años lo hago con mucho amor y los honro pero si ustedes me honran se están inguyingue cuando les estoy pidiendo un favor gracias ya se dio la vuelta el chico por atenderlos lo cual está bien es su chamba ahora respeten mi espacio ¿va? gracias y sin importar lo legal a la familia primero no voy a hablar de eso siempre hay posibilidad gracias a sus 30 años Ana ¿tú siempre te has caracterizado por ser una mujer de familia de familia de unión familiar hoy por hoy te duele esto que está pasando contigo con tu familia todos estos días y dije no soy de palo pues soy humana ¿qué creen que las canciones? las canciones dice don Mia justo te decía eres una gran compositora Ana Bárbara has pensado en sanar con la música voy bien con la foto ya ya porque se va a hacer un sí, gracias y hasta sí, gracias sí, gracias